Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos de acuerdo a lo que ya hemos subido anteriormente pues habían más curiosidades que tienes que saber Sin nada más que añadir pasamos a la siguiente sección Y ya estás viendo en exclusiva este nuevo royal diamante lo cual muchachos estarían llegando el paquete de las calaveras Y en todo caso para más detalles estamos observando esta pantalla al momento que puedas ingresar al juego Pues tenemos este paquete de las calaveras pues de manera principal y a los extremos también tenemos más skin totalmente épicas Pues muchachos y estas skin que están a los extremos estarían llegando mediante un evento próximo en la tienda Pero de igual forma ya estaremos comunicando más adelante Pero vean nada más estas skin de las calaveras En lo personal me ha gustado mucho y también déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto de esta royal diamante que se viene con toda Premio doble papu en la royal diamante Pero también ten en cuenta cuando hay muchos premios en la royal diamante pueden salirte más de dos veces el mismo skin Lo cual esto no es agradable pero muchachos estas skin están super cool Y también como ya había indicado en el video anterior pues tendremos estos vouchers de calabaza Lo cual vamos a utilizar en esta royal diamante Pues muchachos los vouchers especiales como ya había indicado estarían desapareciendo temporalmente Pero al momento que pueda finalizar el evento de Halloween volverán así que descuida papu Y también sabemos que hasta ahora en nuestra región la pantalla no ha cargado Pero de igual forma me encuentro en la región de Brasil y estamos viendo estos detalles del login event a partir del día 16 En otra región manifiesta el día 18 Y también las recompensas son diferentes En esta región que es más allegada a nuestra región tanto como la región de Estados Unidos o Sudamérica Pues muchachos manifiestan esta mochila y también ticket de arma royal Y en todo caso este login event estaría iniciando a partir del día 16 y estaría finalizando el día 22 de octubre Y en todo caso estaremos pendientes de cualquier mínimo detalle porque los eventos son muy importantes Y en todo caso dime tú que opinas al respecto de esta gran información Nos estaremos viendo en un próximo video Recuerda activa la camarita vamos porque se vienen grandes novedades Nos estaremos viendo en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!